¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias a las 20 horas en las pantallas de Canal 2 de San Antonio. Una edición especial marcada por el termoto que ha acontecido en el transcurso de esta tarde en la zona central de nuestro país. Un termoto que, como ya hemos estado dando a conocer en todos nuestros informativos, se produjo a las 18 horas con 39 minutos, afectando las regiones de Coquimbo hasta el Bío Bío. Los primeros antecedentes señalan que al momento no se reportan daños a personas, alteración a servicios públicos o infraestructura producto del sismo. Por su parte, los organismos técnicos se encuentran evaluando la situación regional. Por otra parte, el CHOA ha señalado que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. En atención a la evaluación del CHOA, se ha cancelado el proceso de evacuación preventiva del borde costero entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins. El Centro Sismológico Nacional ha cifrado el 6,9 de la magnitud de este sismo localizado al epicentro, 72 kilómetros al oeste de Valparaíso, que coincide básicamente con la cantidad de sismos que se han percibido desde la tarde del sábado hasta este momento. Lo que estamos observando son imágenes de un acto que se lleva a efecto en un establecimiento vocacional de nuestra zona y donde evidentemente el problema mayor fue la preocupación y el susto de quienes ahí se encontraban presentes. Nuestro equipo de prensa a esa hora se encontraba cubriendo otra noticia que tenía que ver con este establecimiento vocacional. Sin embargo, en ese momento es cuando se produce entonces este sismo de gran intensidad a las 18 horas con 39 minutos. Las imágenes hablan por sí solas de lo fuerte que se registró este movimiento entonces en las dependencias de este establecimiento educacional. Director, usted me podría señalar el nombre del colegio donde se estaba produciendo. Fénix, entonces ubicado en el sector alto de Barrancas, es donde se producía esta ceremonia, como ya dijimos, como ya hemos señalado nuestro equipo de prensa, se encontraba justamente cubriendo esta ceremonia cuando sobreviene este fuerte movimiento telúrico que alcanzó 6,9 grados Richter, según entonces señala el servicio de sismología de la Universidad de Chile. Una situación entonces compleja que se vivió a esa hora en esas dependencias del colegio Fénix, donde la actividad tuvo que ser interrumpida a merced justamente del susto y de la preocupación de los apoderados alumnos y profesores. Recordemos que ese salón corresponde a un tercer piso prácticamente, por lo tanto suponemos y por las imágenes se estima que este movimiento se sintió bastante fuerte. Hay que señalar además que en algún minuto se produjo un proceso de evacuación, minutos después de las 18 horas con 39 minutos, se ordenó la evacuación de todo el borde costero de la quinta región. Y es ahí entonces donde comienza rápidamente a la gente a irse a los puntos de encuentro que ya han sido ensayados en tantas oportunidades y que coincidió entonces que mucha gente comenzara a evacuar. Las principales calles se vieron por minutos con muchos vehículos que de una u otra manera trataban de llegar hasta las partes altas de la ciudad. Sin embargo, dada la evolución que tuvo este sismo, finalmente el Shoah decide cancelar esta alerta preventiva de evacuación por tsunami y ya todo el mundo pudo volver a la normalidad. Normalidad entre comillas porque tras este fuerte terremoto, obviamente la comunidad quedó bastante alterada y lo que más quiere a esta hora todo el mundo es regresar a sus hogares. Poca locomoción colectiva, los paraderos se encuentran con bastantes personas, servicios interregionales de buses que se van a suspender a las 20 horas a Valparaíso, a las 21 horas a Santiago y lo otro importante es señalar que ya muy poca gente circula y los vehículos, como ya dijimos, están tratando de llegar rápidamente a sus puntos de origen, a sus domicilios. Vamos a quedar hasta acá con este reporte porque vamos a ir de inmediato con el alcalde de San Antonio, Marvera. Vamos a ir de inmediato con el alcalde de San Antonio.